Borrachita de tequila Me llaman la tequilera como si fuera a depilar Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ay, por ese querer vos que le di a ser Si el destino me lo dio para siempre padecer Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila Al fin y al cabo mañana vendí un trago de tequila Me llaman la tequilera como si fuera a depilar Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ay, por ese querer vos que le di a ser Y aunque me haya traicionado no lo puedo aborrecer Ay, ya me voy mejor pues que aguardo aquí Diz que por la borrachera dicen todo Yo lo perdí Ay, ya me voy mejor pues que aguardo aquí Ay, ya me voy mejor pues que aguardo aquí Y ya me voy mejor pues que aguardo aquí